¿Es una tradición que puedo tener? No, sí, bueno, se fijó ya que hay una mecánica mundial, el día primero de julio comienza la gestión de la nueva autoridad, hasta el 30 de junio del 2000, en este caso, en mi caso, 2013. ¿Y hace cuándo que está usted en el voto? 31 años. Bastante, ¿no? Sé que tiene mucha experiencia. Sí, no, este, sí, sí, bastante, a diferencia del caso del año que es un club nuevo. Entonces, ellos recién están comenzando, pero tienen una buena dirigencia, tienen buenos proyectos y sobre todo liderazgo, ¿no? Que yo advierta acá, cuando están acá nucleados en este club, porque hay gente de mucho trabajo, mucho empuje, con una visión, este, de una ciudad diferente, con muchos fomentos, ¿Esta es una conocida dentro de la sociedad? No, porque Rotary acompaña la vida de sus comunidades, sobre todo en algunos campos, entre la educación, de la salud, de la protección del medio ambiente, hay programas específicos. Entonces, Rotary, a veces en alianza con otras organizaciones, ejecuta programas de ciertos medicamentos. ¿Cómo se dice Eduardo, el gobernador? Bueno, hay un comité de propuestas que recibe, la propuesta de los clubes, y ese comité sugiere, y bueno, después los clubes opinan, si están de acuerdo, están de acuerdo, si hay alguno que se opone, hay una elección, y bueno, pero en este caso, habían dicho, bueno, que pasa un paso al frente el gobernador, todos se ponen hacia atrás, y me quedan atontados. Buena elección. Esa buena elección es la idea. ¿Y este distrito comprende el Chaco, Paraguay también? Toda la República del Paraguay, Paraguay, comprende las cuatro provincias de Noreta, Argentina, y en total son, hoy por hoy, 67 clubes. Bastante, no encabejan más. Bueno, sí, ahora posiblemente se incorporen 7 clubes más. Entonces hay que recorrer todos los clubes, que era la obligación del gobernador, y revisarnos la marcha de cada club, los programas, y bueno, y ofrecer todos los servicios a nuestro equipo de gobierno para ayudar en la ejecución de esos proyectos. Bueno, y hoy en la Cámara este también, ¿qué se trata de la Cámara? En realidad estoy en la visita oficial. O sea, mi obligación básica es visitar oficialmente todos los clubes, todos los clubes, todos los clubes, todo y cada uno de los clubes. Entonces yo vine a la visita oficial, me reuní con la directiva, después participé de este taller de capacitación, que es un taller de entrenamiento para los directivos locales. Cómo encarar tal programa, cuáles son las dificultades que tienen, qué nos plantean, nosotros largamos las alternativas de solución. En base un poco a la experiencia y a los manuales de procedimiento. Entonces hay una razón de trabajo, de entrenamiento, de capacitación, porque nadie puede tener una organización si no la conoce. Si no la conoce, claro. Entonces a través de la información y de la capacitación, es cómo nosotros vamos generando ese mayor compromiso, ¿no es cierto?, del Rotario, que de por sí tiene una vocación de servicio, con el espíritu del turismo, que está, gracias al compañerismo que está practicando, al liderazgo, está ejecutando además un proyecto de servicio a la comunidad. ¿Y qué destaca de los proyectos que ya tienen ellos armados como para hacer en este lugar? Bueno, hay una distribución que es muy interesante, que está vinculada a los financieros, hay toda una logística que ya están llevando adelante, hay otra que está vinculada con, ¿cómo te voy a decir?, un poco el reciclado de un colegio importante, no solamente reparación, sino un reciclado. ¿Por qué acá hay dirigentes, sobre todo líderes, digo yo, por el manejo, por su nombradía, que son líderes empresariales, que tienen el equipo, tienen los recursos, tienen relaciones, tienen también el contacto a través de nuestra confundación Rotaria, y ahí se van juntando los recursos para hacer estos proyectos. Gracias. Gracias. Gracias.